¿Conoce usted a Vladimiro Montesinos? No. La respuesta es... Durante los 10 años del Fujimorato, usted era autoridad en algún momento, era alcalde de Trujillo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué era, gobierno regional? Era congresista. Tampoco, congresista. Bueno, con mayor razón. Los congresistas desfilaban por la salita del CIN. Del 2000 al 2001. ¿Alguna vez lo invitó, le sugirió, lo mandó llamar? Nunca, nunca hablé, nunca lo tuve delante mío a Montesinos. ¿Qué fue lo más cerca que estuvo? Pero tú comprenderás que yo fui congresista del 2000 al 2006, y justo la caída, la caída de Fujimorio fue en nuestro gobierno, contamos con Anel. ¿Periodo parlamentario de 2000? No, fue justo... Y quiero contar... Cuando dices su gobierno, ¿a cuál de los gobiernos? Parlamentario, parlamentario. Yo estaba firmado parlamentario, estaba pensando en mi gobierno. Ah, claro, era congresista, pero eso no era un gobierno. No, régimen parlamentario. A ver, del 2000 al 2006, yo he sido congresista, pero justo desde 2000 fue la caída del gobierno de Fujimori. Sí, pero todo el mundo recordamos que quien presentó el video, ¿no?, de... Jury Montesinos. Jury Montesinos fue Olivera Yerucho Iberico. Yo recuerdo solamente Iberico. No, Olivera estuvo en la mesa. Ya, entonces... Y a Susana Yeruchia también estuvo en esa mesa. Para ese video, para ese video, de repente dieron por día de decirlo que casi no se ha dicho nada. Encontraron el video, Curi Montesinos, y nombraron una subcomisión investigadora. Era dos del oficialismo de esa época más uno de oposición. Todos renunciaban. Y yo fui el que conformé la subcomisión investigadora del caso Curi Montesinos. Esa es una época que tú debes recordar perfectamente, Anel, porque tuviste un papel protagónico. Bueno, para terminar de redondear esto y que no parezca una historia que sacaba de la manga. La subcomisión estaba integrada por dos miembros de la mayoría fujimorista y por un miembro de oposición. ¿Cuál era el objetivo de la subcomisión? ¿Investigar el video Curi Montesinos, el primer Vladivideo? Lo que pasa es que el procedimiento parlamentario, además todo esto se puede comprobar. Hay archivos, hay registro, inclusive online. Se presentaron varias acusaciones constitucionales. Una de ellas la firmé yo. Muchos firmamos acusaciones constitucionales contra Curi como parlamentario por haber recibido este dinero. Y entonces eso, las acusaciones constitucionales deben ir hacia la comisión correspondiente y se forma una subcomisión. En este caso nombraron a dos miembros del oficialismo entonces, o sea del fujimor de cinismo y de la oposición. César Acuña Peralta fue el representante de la oposición y fue justamente el encargado de sustentar dentro del marco de esa subcomisión. ¿Por qué sí había fundamento para proceder con la acusación constitucional? El informe jurídico y político que firma el congresista entonces, César Acuña Peralta, fue fundamental para que esto pase a esas instancias que te señalo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué Anel no se recuerda a César Acuña como uno de los personajes que luchó contra la dictadura fujimorista? ¿Es esto una injusticia de los cronistas o es algo que recién estamos conociendo? Porque yo tuve un programa político en esos años y no recuerdo este... Felizmente que todo está registrado. Por eso te pregunto, porque entonces es algo que los cronistas hemos olvidado. Yo creo, él era un congresista nuevo en el año 2000, ¿no? Y entonces, y él venía de la libertad y recién lo conocíamos, los que habíamos estado del 95 al 2000, toda esta lucha de la oposición porque no se intercepten teléfonos, porque se sepa la verdad el caso de la Cantuta y sucesivamente.